hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de rosti gracias a todo el que está suscrito a nuestro canal a las bienvenidos sean las nuevas suscriptoras y a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo gracias por tanto apoyo no se olviden de suscribirse regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerden que nos pueden seguir en todas las en las plataformas digitales tanto en instagram como en twitter y facebook no se olviden de suscribirse y regalarnos un like también de compartir nuestros vídeos con quien ustedes más les guste bueno hoy vamos a traer esta hermosa argolla decorada con fimo está este viene este vídeo viene siendo un tbt ya que en esta plataforma en esta plataforma de digital de youtube hicimos esta hermosa creación y es mía porque la hice yo la yo la hice y aquí en este panel que está arriba le voy a dejar el link donde pueden verla recuerden que se hizo un like y el internet no estaba muy y no está todavía para poder hacerla y por eso no le puedo hacerla y porque el internet no da no da para hacerlo entonces vamos a hacer un vídeo para que ustedes lo puedan ver bien el material que vamos a necesitar para hacer esta hermosa argolla que es muy divertida me encanta para el verano vamos a usar un aro o una argolla esta mide 30 milímetros vamos a usar lo fimo aquí están y vamos a usar fimo en tonalidades diferentes o sea multicolor y este mide 4 milímetros bien lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra argolla de esta forma con nuestra pinza plana vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo puedan ver ustedes ven dónde está esa pequeña abertura lo que vamos a hacer es aplastar poquito miren lo que estoy haciendo sin cerrarla demasiado porque después la vamos a abrir así para que no se maltrate cuando estemos poniendo el fimo verdad y como este fimo vamos a poner nuestra pinza para este lado como este fimo es multicolor lo que vamos a ir haciendo es poniendo los colores bien lo podemos ir haciendo de una de un color en uno por ejemplo miren 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 cómo vamos a poner el fimo y vamos a dar pequeños toquecitos hacia abajo sin tratar de romperlo mire dónde que mire dónde entra vamos vamos a ver con este rosadito para ver si ustedes lo pueden ver miren apretamos poquito y alamos otro chile hasta que le entre por completo ven y esto lo vamos a ir rellenando así de esta forma miren recuerden recuerden que esto es un tbt no le hagan muy brusco como yo le hice ahora miren que el fimo se rompe miren aquí dónde está a mí se me acaba de romper ahora mismo lo ponemos seguimos dando toquecitos miren miren para mí es mejor trabajarlo uno por uno o sea ir poniendo un fimo y luego el otro así se divierten si quieren mezclar si quieren hacer una combinación de colores lo pueden hacer ok y vamos trabajando despacio o sea este esto se hace muy rápido también nos ayuda a divertirnos un poco y a relajarnos un poco haciendo esto si gustan lo pueden hacer con una argolla mucho más grande quedaría muy bonita con una argolla bien grande también si gustan pueden ponerle el fimo de el número 6 que viene siendo un poquito más grandecito bien despacio y rellenamos pueden hacer una combinación de colores fantástica con esto se rompió otra porque le hice muy brusco bien recuerden que este video está en nuestro canal de youtube y por aquí arriba por aquí arriba le voy a dejar el enlace donde ustedes lo pueden ver como lo hicimos al principio miren si pasa eso lo único que tienen que hacer es darle un toquecito hacia atrás así y seguimos rellenando otra vez no se olviden de suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos videos nuevos recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y también cuando comparten nuestros videos eso nos ayuda a que el canal siga creciendo bien seguimos con la mezcla de colores bien es muy fácil hacer esto muy fácil y muy divertido podemos también hacer un sujetador que vaya acorde con esta que vaya acorde con los colores delfín vamos a hacer esto con la mezcla me bien estamos casi terminando como pueden darse cuenta estamos terminando y le quiero enseñar algo antes para que puedan hacerlo y no se maltrade su argolla y cuando vayan a cerrar la argolla pueda cerrar correctamente bien seguimos rellenando recuerden lo que les comenté que pueden también sustituir los colores por de su gusto y su agrado también pueden mezclarlo o también lo pueden hacer de un solo color seguimos trabajando con el cimo estamos casi terminando miren falta poquito porque no lo vamos lo vamos a dejar hasta aquí no lo vamos a llevar por completo a donde termina la la unión de la al goya miren a él le falta miren si lo ponemos si lo ponemos así todo vamos a rellenarlo a darle forma para que puedan caber un poco más miren toda falta rellenar todo ese espacio pero él en realidad no queda tan apretado porque porque miren aquí quiero que se fijen miren quiero que se fijen aquí en esto para abrirlo miren aquí donde está necesita tener un espacio ese espacio que ustedes ven ahí miren vamos a abrir que ese es el detalle que quiero mostrarle miren la abrimos ven el espacio que queda miren si rellenamos por completo él no va a cerrar ven si se si se rellena por completo no cierra bien su enganche lo pueden ver entonces hay que dejar un pequeño espacio así la algo ya no se llena por completo miren si no que queda como un pequeño espacio para que ella tenga la posibilidad de bajar y cerrar entonces esta ya está perfecta también mire vamos a ponerle dos más dos firmas más o con uno ya basta miren ahí esta está terminada ya miren entonces vamos a hacer vamos ahora recuerden que esto lo cerramos un poco para poder trabajar con el cimo lo abrí con nuestra pinza plana vamos a abrir poquito así para que nuestro enganche entre entonces damos un pequeño toquecito miren y está perfecta miren ya nuestra argolla nuestras argollas tbt decorada en fimo ya están listas miren qué belleza quedan sumamente prácticas sumamente bonitas y lo podemos hacer sumamente rápido y es un trabajo que nos divierte mucho y es algo que podemos hacer recuerden que ya este vídeo está en nuestro canal de youtube aquí arriba le voy a dejar la cajita de descripción que es un vídeo autoría de el rincón de rosia bueno chicas y chicos nos vemos pronto hasta la entrega se le quiere mucho a todas y a todos no se olviden de regalarnos un like activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y nos regalan un like y también cuando comparten los vídeos con otras con las demás personas bueno chicas y chicos nos vemos a otra otra entrega espero que este tbt que hemos hecho este día le pueda ayudar y le de varias ideas de trabajar con las argollas y también le le de otras ideitas por ahí bueno nos vemos pronto nos vemos hasta luego bye y